del Real son los autores. Vamos a escuchar la presentación. Sol era tu interés, misterio, el grito de un querer, que te sigue y te persigue, te llama y te matone. Sol era tu interés, misterio, fantasía del canto naval. Hoy he despertado sin sueño por vencerse, hoy he despertado sin canes y sonrisa, hoy he despertado cansado con la pista, ya cero el autor. Fuejo y alma, hay que mantiene, hay que me lleva, hay que más raza, raza María. Daí, 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 daí. A ti conciencia, no te duele que tu mano es criminal, cobardemente, que te lo pones, hoy te lo haces por vengarte o por cobrar. Tú no oyes lo he nido desde aquí, tú no sientes el dolor dentro de ti, tú no hueles el azul precarquecí. Que eres de tierra, no te lo haces por vengarte o 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 por vengarte. Que eres de tierra, no te lo haces por vengarte o 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 por ...una para descansar, y con la misma... ...madera, te harás huracán, y te encerrarás... ...de planta. Vamos con el segundo de los pasorones. ...de silamina, es sentir como la boda salazal... ...de silamina, salabobada, a flamenco, a caballa y carnaval... ...perfumado por la brea de la mar, y colando cien mil cañas de pecar... ...con sus tajas de un tipico peculiar. ...en un museo, al atardecer, cuando el sol se duerme... ...en el gran charco de la cadena, y solen los campos... ...de la sirena y de los poetas, regresan las barcas... ...cargas de plata, recién pecan, y ya todo un feroz... ...un terroje de estar... ...un invento feroz, con murmullos del mar... ...tú eres barrio viñero, eres tú... ...ya tendrás que el carnaval... ...y ano de Campuzano, y musa de Juan Villa... ...ago mi hermano viñero, se lo vamos a dedicar... ...hombre, mujer y niño... ...y a toda la vecindad... ...y sacrificar... ...tu sueño, luchando por país... ...y tu carnaval... ...dice que... ...es cuna del flamenco, y la viña cuna del carnaval... ...bueno pues... ...seguimos, seguimos con ellos en esta ocasión... ...el primer... ...cuple... ...haciendo mamarrasear... ...de gamero indeseable... ...que malplata en la ciudad... ...detruyendo monumentos... ...y esto no se va a avanzar... ...van cortando la cabeza... ...hilo de la gran maldad... ...y no hay quien ponga el remedio... ...para esto solucionar... ...y para que se te venga... ...una cosa le diré... ...alme corta de los huevos... ...al caballos a José... ...tiri-ti-tan, tan-tan... ...tiri-ti-tan... ...viva los barrios castigos... ...por su arte y sus cabelos... ...la viña Santa María... ...que la cruz de ellos vencieron... ...por donde de Rosacay... ...al llegar a su carnaval... ...solera, duende, duende, misterio... ...solera, duende, misterio... ...Romero y música de Aurelio del Real... ...vámoslo en el segundo... ...vamos allá con él... ...según dice José Pina... ...la gente del carnaval... ...no podrán entrar en España... ...pues por mala gran verdad... ...los de la pelaza suela... ...esas son en este lugar... ...con bocadas de tortillas... ...y mil más de girasón... ...te demostraremos guapas... ...que tenemos educación... ...y cuando lo demostremos... ...tú nos darás la razón... ...pues dicen que la tortilla... ...a ti te gusta un montón... ...tiri-ti-tan, tan-tan... ...tiri-ti-tan... ...viva los barrios castigos... ...por su arte y sus sabedores... ...la niña Santa María... ...que la mujer de y el mentirio... ...por dos de veros se ha caído... ...al llegar su carnaval... ...tolera, duende, duende, misterio... ...tolera, duende, misterio... ...parte de la cintura... ...y llega hasta las bocamangas de la chaquetilla... ...bueno, pues ahora... ...comienza el popurrí, ¿no?... ...el popurrí, exactamente... ...vamos a escuchar el popurrí... ...aí, aí... ...aí, aí... ...aí, aí... ...me está dando pena de ti... ...de mi barrio de Santa María... ...que por día lo veo de morir... ...me está dando pena de ti... ...de mi barrio castizo y hermoso... ...que de niño me hizo feliz... ...elevántate... ...y rompe ya el silencio... ...de tu soledad... ...y grita que te oiga... ...no te calles más... ...defiende tu cerecio... ...y tu verdad... ...despiérdate... ...y llama a tu poeta... ...con la maldad... ...y dile a tu gitano... ...te vuelva a cantar... ...y espanta a los pantamas... ...de la desilidad... ...de la desilidad... ...haza, haza, haza, haza... ...haza, haza, haza, haza... ...tabini, tam, militan... Tam, tam, tam... ...tabini, tam, militero... ...aixa y toma, aixa y toma... ...tabini, tam... y tu solera vende y misterio va por el barrio como tu haces que soñó mi alma la vida, la vida, la vida, la vida se retrasó tus calles y tus casas marineras cal y piedra pionera cal y solera en su esquina se vive el pasado que se fue a siempre una vez el cante los ensignos y el estruo de ese duende y ese chino de don Aurelio Seguier la pela es charro lovado y don Enrique el medito tu arte me atrapa en la fantasía tu cosa sencilla tu filosofía suplica cantar eres poesía de sombra y de luz eres oración cuando el nazareno sale procesión un orgullo de alegría el reñueta en la calle y regresa por botica cansadito con su madre en el portón en el barrio de Santa María pequeñe malaquía se ven de la cama que se está roja que pose pose pedra chica que la que la perra maldita que la que la quita y la da la gracia por el portón con una genatura con el compadre en sus palmas baila la obra del mar padre, padre debajo de ese palo inconsciente que la que la que la de boleta que la que la luna coqueta de chía de fierro de fierro de fierro reír antes de no al fin que a mí me hacerme querido con alegría que con alegría que con mi barrio saltaba a día que con mi barrio saltaba a día como estas escancias de la cebolla escancias del pasado y de otras cosas hambre y cebolla miedo negro y depresión y sin aurora en la cura del hambre vive mi gente con sangre de cebolla siguen pacientes pero su sangre escaseada de hambre vencerá siempre aleluya por tu calle entrecita por tu casa tan silica por tu casa tan bonita aleluya por tu cambio tan hermoso por tu sal y desiposo por tu casa doy tu gozo aleluya por la pena y el silencio por el olvido y el precio por la justicia de asociar y por el miedo por la gente que es así por esa madre que llora por los grites de tu aurora aleluya Pon en el mano trauntivo, con los pies y con los vidos, con mi gente mis amigos, aleluya Pon en el mano trauntivo, con los pies y con los vidos, con mi gente mis amigos, aleluya Levántate, con tu boca mar, levántate Aleluya, levántate, con tu boca mar, levántate ¡Aleluya! ¡Levántate! ¡Con tu mamá! ¡Levántate! ¡Aleluya!